Y aquí estamos otra vez con Lilith, de Original Lie, o la mentira original. Esta es la segunda parte de Lilith y el vampirismo, la figura del vampiro, esta mítica imagen que nunca desaparece, que sigue en el imaginario cultural de la mayoría de las culturas, aunque no se hable, esa figura, esa imagen, esa idea del vampiro siempre está ahí. Y quedamos en hablar del libro de Agustín Calmet, Tratado sobre los vampiros. En 1749 el abad de Zenones en Lorena daba a las prensas sendas disertaciones sobre apariciones de espíritus y sobre los vampiros irrevenants, que esto significa revinientes o redivivos, de Hungría y de Moravia, por ejemplo. El abad de Zenones era un sabio benedictino llamado Don Agustín Calmet. Había nacido en Mesnil-Laurné, cerca de Comerci, Lorena, en 1672. Moriría en París en 1757. Entre sus numerosas obras se encuentra un comentario sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, en París, 1707-1716, que cuenta con 23 volúmenes, que luego resumió en su Tesoro de las Antigüedades Sagradas, en 1722, un diccionario crítico e histórico de la Biblia, cuatro gruesos volúmenes en folio. Una monumental historia universal, sagrada y profana, entre 1735 y 1771, en Estrasburgo. Esto está en el prefacio del libro, que es interesante porque es el comienzo, y siempre, siempre, casi siempre, por lo menos, me quedo con las primeras estrofas de los prefacios de muchos libros, porque son muy interesantes y suelen resumir bastante, especificar algunos temas que se hablan durante el libro, pero que son realmente la base, lo importante del libro. Y dice así, Cada siglo, cada nación, cada país, tiene sus prevenciones, sus enfermedades, sus modas, sus inclinaciones, que los caracterizan, y que pasan y se suceden las unas a las otras. A menudo, lo que ha parecido admirable en un tiempo, se convierte en lamentable y ridículo en otro. Se han visto siglos en los que todo giraba en torno de ciertas devociones, ciertos géneros de estudios, ciertos ejercicios. Se sabe que durante más de un siglo, el gusto dominante en Europa era el viaje a Jerusalén. Reyes, príncipes, señores, obispos, eclesiásticos, religiosos, todos en masa allí acudían. Los peregrinajes a Roma han sido muy frecuentes y muy famosos en otro tiempo. Todo esto ha pasado. Se han visto provincias inundadas de flagelantes, y de ello no han sobrevivido más que las cofradías de penitentes que subsisten en algunos lugares. Y haciendo un pequeño comentario de estas palabras del prefacio del libro de Agustín Calmet, estamos hablando de una época donde todo estaba absolutamente vigente. La creencia de los vampiros, de las brujas, de los zombies, estaba muy fresco. Aunque en este libro se habla más de zonas como Hungría, Moravia, Silesia, zonas de Polonia, básicamente. El vampirismo estaba muy fresco todavía. La creencia del vampiro, de los no muertos, de los revinientes, como se les decía también en esas zonas, estaba todo muy fresco. Y está claro que la visión de Calmet es siempre una visión también desde el punto de vista religioso. Y siempre se asocia el vampirismo también con la religión, porque es como el ángel caído, el vampiro también. Es el personaje que fue rechazado, que fue expulsado. Siguiendo un poco con este prefacio y aclarando lo que les decía antes sobre el foco de atención de Calmet. Dice así. En este siglo, desde hace alrededor de unos 60 años, una nueva escena se ofrece a nuestra vida en Hungría, Moravia, Silesia, Polonia. Se ve, dicen, a hombres muertos desde hace varios meses, que vuelven, hablan, marchan, infestan los pueblos, maltratan a los hombres y los animales, chupan la sangre de sus prójimos, los enferman y, en fin, les causan la muerte. De suerte que no se pueden librar de sus peligrosas visitas y de sus infestaciones, más que exhumándolos, empalándolos, cortándoles la cabeza, arrancándoles el corazón o quemándolos. Se da a estos revinientes el nombre de upiros o vampiros, es decir, sanguijuelas, y se cuentan de ellos particularidades tan singulares, tan detalladas y revestidas de circunstancias tan probables y de informaciones tan jurídicas que uno no puede casi rehusarse a la creencia que tienen en esos países, de que los revinientes parecen realmente salir de sus tumbas y producir los efectos que se les atribuyen. Y aquí selecciono una parte del libro de Agustín Calmet, porque resume bastante bien, además del prefacio que antes leímos, resume bastante bien las creencias de esa época, desde un punto de vista muy religioso, por supuesto, la creencia total de que el vampiro, el resucitado o el reviniente, como se les dice, es también producto de la gracia de Dios, digamos, la creación de Dios, porque Agustín Calmet deja bien claro en su creencia, por supuesto, de que el único con el poder de resucitar y de traer a la vida a cualquier persona o ser es Dios. Está aceptando la creencia del vampiro, cree, porque evidentemente si tienes la creencia de la resurrección en Jesucristo, del antiguo Nuevo Testamento y crees en los resucitados, en este caso por la creencia de Dios, el Creador, evidentemente crees en el vampiro, en la figura del vampiro, en la resurrección de un vivo, de los no muertos, como se les dice también. Bien, y aquí Agustín Calmet hace un repaso de los hechos según la Biblia, de las creencias, de las personas que siguen la religión católica, sobre los resucitados que aparecen, que figuran en las escrituras, por supuesto. Así que les voy a leer, digamos que es la primera parte, y aquí después los voy a dejar para no hacerlo tan largo, como decíamos antes, la resurrección de un muerto es obra únicamente de Dios, dice Agustín Calmet. Después de haber tratado en una disertación particular el asunto de las apariciones de los ángeles, de los demonios, y de las almas separadas del cuerpo, la conexión de la materia me invita a hablar también de los revinientes, de los excomulgados, de la tierra expulsa. Según dicen, de su seno, de los vampiros de Hungría, de Silesia, de Bohemia, de Moravia y de Polonia, y de los brucolacos de Grecia. Referiré primero lo que de ellos se ha dicho y escrito. Después sacaré algunas consecuencias, y alegaré las razones que se pueden dar a favor y en contra de su existencia y de su realidad. Los revinientes de Hungría, o vampiros, que son el principal objeto de esta disertación, son unos hombres muertos desde hace un tiempo considerable, más o menos largo, que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos. Les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas, y, en fin, a menudo les causan la muerte. Se les da el nombre de vampiros o de upiros, que significa en eslavo, según dicen, sanguijuela. Uno no se libra de sus infestaciones más que desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos o quemándolos, o traspasándoles el corazón. Se han propuesto varios sistemas para explicar el retorno y las apariciones de los vampiros. Algunos les han negado y rechazado como quiméricas, como un efecto de la prevención y de la ignorancia del pueblo de esos países en los que dicen que se aparecen. Otros han creído que esas gentes no estaban realmente muertas, sino que habían sido enterradas vivas y que volvían por sí mismas, naturalmente, y salían de sus tumbas. Otros creen que esas gentes están realmente muertas del todo, pero que Dios, por un permiso o un mandato particular, les permite o les ordena regresar y volver a tomar por un tiempo su propio cuerpo, pues, cuando las desentierran, sus cuerpos están enteros, su sangre bermeja y fluida, y sus miembros flexibles y manejables. Otros sostienen que es el demonio el que hace aparecer estos revinientes y que hace por medio de ellos todo el mal que causan a los hombres y a los animales. En el supuesto de que los vampiros resuciten verdaderamente, se puede formar al respecto una infinidad de dificultades. ¿Cómo se hace esta resurrección? ¿Se hace por las fuerzas del reviniente? ¿Por el retorno de su alma a su cuerpo? ¿Es un ángel o un demonio el que lo reanima? ¿Es por orden o permiso de Dios que resucita? ¿Esta resurrección es voluntaria de su parte y de su elección? ¿Es para mucho tiempo? ¿Como la de las personas a que Jesucristo ha vuelto la vida? ¿O la de las personas resucitadas por los profetas y los apóstoles? ¿O es solamente momentánea y por pocos días o por pocas horas? ¿Como la resurrección que ese Estanislao operó en el Señor que le había vendido un campo? ¿O aquella de que se habla en la vida de ese Macario y de ese Espiritión? ¿Qué hicieron hablar a unos muertos simplemente para que dicen testimonio de la verdad? ¿Y después los dejaron dormir en paz a la espera del día del juicio final? Desde el comienzo pongo por principio indubitable que la resurrección de un muerto verdaderamente muerto es efecto de la sola potencia de Dios. Ningún hombre puede ni resucitarse ni devolver la vida a otro hombre sin un visible milagro. Jesucristo ha resucitado como lo había prometido lo ha hecho por su propia virtud, lo ha hecho como circunstancias completamente milagrosas. Si hubiese resucitado enseguida de que fue bajado de la cruz habría podido creerse que no había muerto del todo, que quedaban todavía en él gérmenes de vida, que se hubiesen podido despertar reanimándolo o dándole cordiales o cualquier cosa capaz de hacerle volver el espíritu. Pero no resucita sino al tercer día. Por así decir, había sido muerto incluso después de su muerte por la abertura que se le hizo en un costado con una lanza que le atravesó hasta el corazón y que le habría causado la muerte si no hubiese estado para entonces fuera de poder recibirla. Cuando resucitó a Lázaro, esperó a que hubiese pasado cuatro días en la tumba y que comenzase a corromperse, lo que es la más segura marca de que un hombre está realmente difunto, sin esperanza de volver a la vida si no es de forma sobrenatural. La resurrección de Job esperaba tan firmemente y la del hombre que resucitó al tocar el cuerpo del profeta Eliseo en su tumba y el hijo de la viuda de Sunam, al que el mismo Eliseo volvió a la vida. El ejército de esqueletos de que Ezequiel predijo la resurrección y que vio en espíritu realizarse a sus ojos como un símbolo y un testimonio del regreso de los hebreos de la cautividad de Babilonia. En fin, todas las resurrecciones relatadas en los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento son efectos manifiestamente milagrosos y atribuidos a la sola omnipotencia de Dios. Ni los ángeles, ni los demonios, ni los hombres más santos y más favorecidos por Dios podrían por sus propios medios devolver la vida a un hombre realmente muerto. No pueden hacerlo más que por la virtud de Dios que, cuando lo juzga a propósito, es dueño de acordar esta gracia a sus oraciones y a su intersección. Y aquí vamos a dejar el libro de Agustín Calmet, que por supuesto recomiendo para que lean, consigan de alguna manera y puedan leerlo, porque es muy interesante. Estamos hablando de un libro publicado en 1746, realmente vale la pena porque vemos cuán fresca estaba esta creencia del vampiro, del vampirismo, de los no muertos y de los revinientes en aquella época, tan en serio se los tomaba. Y esas creencias, como decíamos, aún siguen vigentes en algunos sitios, en algunas partes del mundo y culturas, que mantienen bastante fresca esta mitología, esta creencia de que en algún punto hay que enterrar al fallecido de una u otra manera para que no vuelva a la vida. Aunque en algún punto Calmet dice que es reciente, que es una creencia reciente, que no se nombra en otras culturas, pues no, realmente después descubrimos que el vampiro y la figura del vampiro está muy presente en muchas mitologías y más antiguas. Hablábamos de la historia de Lilith con Caín en el libro de Nod, que es un libro, es ficción por supuesto, pero es una creencia muy antigua, va más allá de la cultura, de la religión cristiana o católica, mucho más atrás. En todas las mitologías hay un vampiro con otros nombres, pero hay un vampiro o vampiros muy claros o criaturas especiales que chupan la sangre, que salen de noche, que se los mata cortándole la cabeza. El simbolismo más o menos es el mismo, o sea que en todas las culturas, en todas las creencias, se ha hablado en algún momento de estas criaturas nocturnas que están muertas o vivas o semi-muertas o no muertas, pero el simbolismo es exactamente el mismo. Y otra cosa que me gustaría destacar, porque realmente no me gusta cuando se habla de ignorancia, que se le llama a esta gente con estas creencias diferentes, ignorantes, o que estas creencias son símbolo de algún tipo de ignorancia provocada por diferentes motivos, y esto es triste pensar de esta manera, si no, no tendríamos tantas historias tan creativas, tanta imaginación, no tendríamos las películas y las historias, no tendríamos a Drácula, a Nosferatu, por suerte, por suerte, contamos con estas creencias también que nos permiten ver, más allá, otros aspectos de la vida, otros simbolismos, que unos los tomarán como algo negativo, otros como algo no tan negativo, otros ni siquiera les prestarán demasiada atención, pero ahí están, ahí están, es ficción, es mitología, y gracias a todas estas mitologías y estas diferencias y estas variedades, tenemos una riqueza cultural, una riqueza histórica, antigua, antiquísima, gracias a eso, o sea que no hablemos de ignorancia, demos gracias que tenemos tanta imaginación, y podemos disfrutar de eso en muchos formatos, y para finalizar, les agradezco mucho, como siempre, que estén ahí, escuchando, y si pueden, por supuesto, apoyar este podcast, de alguna manera, compartiéndolo, comentando, participando, porque también, como decía en el comentario anterior, conocidos, o no conocidos, podemos conocernos, y colaborar con estas historias, proponer nuevas historias, relacionadas con esta temática, y podemos ampliar más el trabajo, y mejorarlo también, porque es lo que me interesa, poder mejorarlo, pues muchas gracias, buenos días, buenas noches, gracias por estar ahí, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias!